¡Hola Youtube! Bueno, pues aquí estoy después de la operación Por fin me operaron, por fin salió todo Más o menos bien No sé si se me ve nariz, realmente hoy hace mucho sol Bueno, primero os explico mi fondo de vídeo No podré hacer ningún tipo de esfuerzo de aquí un mes Así que no puedo traer aquí el biombo ¿Qué os voy a explicar? Bueno, os voy a explicar lo que me han hecho Os voy a explicar lo que me querían hacer Y os voy a explicar más o menos cómo fue la operación Y después de la operación Yo ya sé que queríais saber de lo que me iban a operar Sabíais que tenía un mioma Y que era muy difícil de operar Y yo la verdad que luché muchísimo Por que me hicieran lo que me han hecho Finalmente Y sé que no lo he dicho Porque es poco ético y no tenía ganas de escuchar Ni de leer nada de Dios mío, cómo vas a hacer eso Estás loca y tal y cual Pero yo quiero que entendáis Que es una decisión personal Que he tomado yo con mucha cabeza Y meditándolo muchísimo Los que tengáis picardía ya sabréis lo que me he hecho Porque lo he estado poniendo De hashtag En algunas fotos A mí lo que me han hecho es una histerectomía Histerectomía significa que me han quitado la matriz Solamente la matriz Me han dejado los ovarios Pero la matriz útero ya no está No existe ¿Cómo llegué a tomar esta decisión? Lo que me hicieron para saber Dónde y cómo estaba colocado el mioma Fue una ecografía vaginal Cuando fui a ver lo que se podía hacer Con este mioma mío Que sangraba Que me dolía Que me apetaba la vejiga Que he tenido infecciones de orina Cada, no sé, cada dos meses Más o menos Porque como el mioma Hacía que mi útero estuviera aumentado Me presionaba la vejiga Y bueno, en fin Todo era un desastre Comenzaron a provocarme en noviembre pasado La menopausia Yo tenía las cosas muy claras Porque me había informado muchísimo Había hablado con mucha gente Que se había hecho esto No igual que yo, claro Porque mi mioma es O era, ya no lo tengo Era intramural Y bueno, normalmente los miomas son O están dentro del útero O fuera del útero Y entonces son más fáciles de operar Incluso los que están dentro del útero Normalmente se suelen expulsar Al cabo del tiempo Y son los que se llaman miomas páridos Ole mi peni Mi mioma al estar colocado donde estaba Las posibilidades De que la operación fuera larga Y de que la operación llegara a error Eran más del 50% Con lo cual Yo lo pensé muchísimo Yo ya he dicho en ocasiones Aquí en este canal Que no quiero tener hijos A ver, es una decisión Que no la he tomado Por esta operación Sino que yo a los 30 años Tengo 36 No sé Yo decidí que no quería tener hijos Era una operación Muy difícil Había más del 50% De probabilidades De que saliera mal O que diera a error O que yo me desangrara A mí este señor Me informó de todo Él ya se había hecho una cábala De lo que iba a hacerme Y bueno Pues lo que quería hacerme Era Hacerme una cesárea Abrir la matriz Justo donde estaba el mioma Y empezar a rascar ¿Vale? Como intentando despegar el mioma Esa operación Cuando mi mioma estaba de 2 cm Podría ser viable Aunque el posoperatorio Hubiera sido mucho más duro Que el que yo estoy teniendo ahora Por la paroscopia Supongo que podéis imaginaroslo Pero cuando estaba de 2 cm La operación sería muchísimo más corta Porque tendrían que rascar muchísimo menos Como han esperado tanto Tantísimo tiempo En hacerme caso Y el mioma iba creciendo Yo iba sangrando Y sangrando Y sangrando Y así el mioma crece mucho más Lo que ha pasado Es que el mioma lo he tenido Ya por último A 8 cm Con el útero inflamado El útero no estaba sano ¿Vale? Yo agradezco también Que este ginecólogo Me haya dicho Pues Las probabilidades Y lo que podía pasar Y lo que podía no pasar Porque Porque así también Me ha ayudado a tomar Esa decisión Tan difícil Que Bueno Tan difícil Para mi tampoco Ha sido tan difícil Yo la he defendido muchísimo Porque era lo que quería yo Y Y bueno Los riesgos de la operación Era Desangrarme Y antes de desangrarme Para que no ocurriera Decir Vamos a sacárselo todo Y la cerramos Todo ¿Qué significa? Matriz Ovarios Trompas Cualquier persona Sin ovarios Empieza a tener Una menopausia precoz Eso significa Envejecimiento precoz Significa Osteoporosis Bueno O sea Todo lo que os podáis imaginar Todo lo que empieza Con la menopausia Porque la mujer Necesita ovular Todo eso Me pasaría A los 36 años Y yo La verdad es que No tenía ganas De tener Otro problema Más grave Creo yo Que el que ya tenía Cuando a mi Este señor Que pondría aquí Sus iniciales Que trabaja En el hospital De Mataro Como ginecólogo Me dijo Todo esto Todo lo que quería Hacerme Todos los riesgos Que Que La operación Conllevaba Yo Como ya me había Informado previamente De lo que se podía hacer Le dije Que no Le dije Mire Yo lo siento Pero Es mi cuerpo Y no quiero Que me haga Eso Y Él se quedó Muy parado Me dijo ¿Cómo? Así como Como diciendo Me estás Desautorizando Y Yo le dije Sí Este ginecólogo Se picó Bastante Porque Yo me negué A Hacerme Lo que él quería Lo que priorizaba Era que Yo soy O era Una persona Una mujer Fértil Y no había tenido Descendencia Entonces Por mucho Que pelees Y por mucho Que digas No quiero tener hijos Estoy decidida No es por esto Yo hace seis años Que decidí Que no iba a tener hijos Total No tengo dinero Para tener hijos Encima yo sola Porque yo actualmente No tengo pareja Y Realmente Yo creo que sería Un trabajo Muy duro Y no soy una persona De decir Papa Toma El niño O mama Toma el niño Que pasa Que si yo hubiera sido Una irresponsable Con mi vida Yo ya tendría niños Porque yo quería Tener niños Y Y bueno Pues Hay muchas maneras De tener niños Lo que pasa es que Al Si no tienes Un trabajo estable O no tienes Un Un cojín económico O No sé Yo creo que he sido Una persona muy madura En En este caso De En el tema De la maternidad O de la no maternidad Y Nadie 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 Os puede decir Que tengáis hijos O que no tengáis hijos Nadie Os puede Avasallar De la manera Que me han avasallado A mi De que No te voy a quitar La matriz Porque no tienes hijos Y todavía puedes tener hijos Por mucho que yo Luchara Por mucho que yo Les dijera Traerme todos los psicólogos Que queráis Yo firmo todo De verdad O sea Lo que yo necesito Es calidad de vida Porque a mi lo que me decían Es que eres muy joven Digo Bueno Soy muy joven Pero es que no estoy viviendo nada No estoy teniendo calidad de vida Y era lo que yo quería Lo que yo necesitaba Soy bastante mayor Para decidir esto No quiero decir Que doblo La mayoría de edad Pero si La doblo Así que como Este ginecólogo No No estaba De acuerdo Con lo que Yo quería Hacer En mi cuerpo Recordemos siempre Que Vuestro cuerpo Es vuestro No es de nadie En ese momento Convoqué El comité Del hospital Que Bueno Pues es Como Una asociación Que Revisa Otra vez Un caso Con el que Tú no estás de acuerdo ¿Vale? Me dijo El comité del hospital Te va a tardar Dos semanas más Tú misma Y yo le dije He esperado Cuatro años Así que Dos semanas más No van a matarme No me llamaron Ni nada Yo creía Que me tenían Que llamar Para Explicar yo El caso Y tal Pero No me llamaron Realmente No sé Si Se han hecho Bien las cosas Pero A las dos semanas Tenía hora Con Este ginecólogo Y me dijo Que sí Que se había aprobado Que firmara Todos los papeles Para que me hicieran Una histerectomía Me intentó Todavía Persuadir De no hacerme Esa operación Que podían haber Complicaciones Con la vejiga Etcétera 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 Para que yo No me No quisiera Firmarlo Renunciando Totalmente A sacarme El mioma De la manera Que el médico Me aconsejaba Lo firmé Todo Y bueno Y a partir de ahí Pues ya sabéis Todo lo que he estado pasando Hasta el día de la operación Tardaban muchísimo En darme fecha Yo ya había superado La anemia Y otras cosas Y seguía yo Sin recibir Noticias del hospital Seguía yendo al hospital Quejándome Seguía Intentando ver A este ginecólogo El último día Ya que quise verlo No quiso ni recibirme La verdad Y dije De acuerdo Pues así están las cosas Yo la verdad Que es que No quiero a esta persona Ni que me opere Ni que me revise Ni que nada De nada No quiero que me toque Ya sabéis La denuncia Que puse en el hospital Y en esa denuncia Yo incluí El nombre de este ginecólogo Pedí por favor Que me hicieran Un cambio de médico Porque no quería ver más A esta persona Os puedo asegurar Que hasta 10 minutos Antes de la operación Yo no conocí A la persona Que me iba a operar ¿Consecuencias de esto? Pues yo no había tenido Una entrevista previa Con mi cirujano Él no sabía Nada de mí Solamente sabía Mi edad Y que me iban a hacer Una histerectomía Entonces Antes de operarme Yo estaba ya ahí Me habían puesto la vía Yo estaba ya O sea Estaba toda preparada Y se me presentó Una de las enfermeras Y entonces Se me presentó El cirujano Me dijo Hola Me llamo tal No recuerdo el nombre Pero no os aseguro Que lo voy a averiguar Y me dijo Yo soy el cirujano Que te va a operar Yo era la primera del día Me empezó a hacer Pues preguntas básicas Que me estuvieron haciendo Durante toda la mañana Si soy alérgica a algo Y o sea Cosas así básicas Y una de las preguntas Era ¿Tienes criaturas? A lo que yo Muy tranquila Porque lo tenía Todo firmado Le dije No Se quedó como pensando Y dijo Bueno Pues Ya veremos a ver Lo que hacemos ¿Vale? Yo me quedé Como ¿Perdona? Tal y como dijo eso Empezó a irse Y le dije Perdone 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 Usted sabe Que a mí Me tienen que hacer Una histerectomía Y me dijo Sí Pero bueno 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 Ya veremos Y se fue Yo me quedé En plan Dios mío Que se jode esto En ese momento Me empiezan A llevar a quirófano Y cuando yo estaba pasando Por la puerta del quirófano Vi a este cirujano Con la enfermera Que se me había presentado Lo vi sentado En la puerta Y así Y así pues Pensando 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 Y digo No entiendo ¿Qué está pensando este tío? No me conoce De nada No me ha hecho entrevista No hemos hablado nada De mi De mi operación Vamos ¿Qué estás pensando? Total Que yo no sé Si fue por inercia Pero menos mal Que yo estaba ahí Dentro del quirófano Ya en la mesa de operaciones Y le dije Al cirujano Perdone ¿Puedo hablar con usted un momento? Muy decidida Porque ya Total Lo que me quedaba El cirujano Se levantó Vino Y me dijo Dime Y digo Vamos a ver ¿Usted sabe lo que significa Que me tienen que sacar La matriz? Yo creo que ya No tendría ni que preguntarme Si tengo criaturas O no tengo criaturas Y ahora mismo creo que No tendría que cambiarme La operación Porque le estoy viendo Que está pensando A ver ¿Qué me va a hacer? Y me dijo Bueno Es que sacar la matriz Es algo muy radical Y digo Ya Ya lo sé Pero yo lo tengo Todo firmado He estado luchando Y peleando Durante meses Y meses Para que me hicieran Esta histerectomía Por fin Lo consigo Y usted ahora mismo En la mesa de operaciones Me está diciendo Que no me lo va a hacer Total Intentó explicarme Cómo se hacían las cosas Me dijo Mira Lo primero que se hace En estos casos Es intentar sacar El mioma vaginalmente Si no se puede Se intenta por la paroscopia Y si no se puede Se intenta por cesárea Y ya lo último Sería la histerectomía Entonces Yo le dije Mire Mi mioma es intramural A mí me han dicho Todos los riesgos Que yo puedo correr Con esta operación No voy a dejar Que me hagan Una cesárea Porque es lo que va a tener Que hacer Para intentar sacar Mi mioma No, no le voy a dejar Y me dijo Que bueno Que ese era el procedimiento Yo le dije Que me daba Igual el procedimiento Que a mí no me iba a cambiar La operación En ese mismo momento Porque si no me levantaba Y me iba Y que si no me sacaba La matriz Le iba a denunciar No sé Qué pasó Ya Porque ya no me acuerdo Mucho Yo solamente me acuerdo De lo último Así tajante Que dije Bueno pues Cuando me desperté Yo empecé a preguntar Que qué me habían hecho Qué me habían hecho Porque yo No sabía Si estaba Sin matriz O si estaba Completamente vacía Y entonces vino La enfermera Que se me había presentado Al principio Y que estaba ahí delante Y le dije Qué me han hecho Y me dijo Al final Te han sacado La matriz Pero me lo dijo De una manera En plan Hemos estado discutiendo Creo que esta enfermera Me estuvo defendiendo Cuando yo ya estaba dormida Y no sé Si fuiste tú O no sé Lo que fue Pero finalmente A mí me hicieron Una histerectomía Y me dijo también Esta chica Que bueno Que Este hombre No quería hacérmela Porque bueno Pues lo típico Porque soy muy joven No he tenido hijos Y tal Pero también Es que esta operación Se hace por privado He intentado Operarme por privado Pero No ha podido ser Así que Yo No sé Chicos Yo lo tenía Todo firmado Lo tenía Todo hablado Había convocado El comité del hospital Me habían aprobado La histerectomía Tenía un certificado Como que Me Me Iban a hacer Esa operación A mí El 18 de agosto En ese hospital Y Yo no sé Que le entró A este Cirujano Hubieron complicaciones Después también Con la sonda Me tuvieron que sacar La sonda Que ya tenía puesta Que yo pensaba bien Me han puesto la sonda Cuando estaba dormida Total Me la tuvieron que sacar Salió un coágulo Por eso No pasaba líquido Por la sonda Y luego Pues me volvieron A poner otra sonda Ahora En posoperatorio He tenido una infección De orina Me dijeron Que seguramente Sería por la sonda Y En fin Que ha sido Todo maravilloso Como no me habían Hablado De nada De la operación Esta No sabía Que en una laparoscopia De este tipo Te inflan De aire O de gas Como dicen ellos Y Y bueno Luego Ese aire Tiene que salir De tu cuerpo Sabéis que Ya he hablado En vídeos anteriores Que para mí Tirarme pedos Es muy difícil Pero muy difícil No por vergüenza Porque si tuviera vergüenza No lo estaría yo aquí Hablando Y no estaría diciendo No puedo tirarme pedos Lo que más me dolió Después de la operación Fueron Esos gases Fueron Ese aire Que me subía Hasta O sea Me subía hasta aquí arriba Y Era Como O sea No sé Era muy 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 heavy El dolor Que sentía Luego Me aclararon Que a lo mejor Podía ser Por estar Tan delgada De aquí arriba Y tal Porque yo sentía Que los huesos Se me partían Sentía Como que la clavícula Se me partía Las costillas El torso Todo Todo Vino el ginecólogo De guardia Para hacerme la revisión Del día después Y cual fue Mi sorpresa Que me vino A revisar Este señor Que os pongo Por aquí Las iniciales Que es el mismo señor Que habíamos estado Discutiendo Siempre 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 Desde que nos conocemos Me tenía que Mirar las heridas Me lo tenía que dejar Ya todo destapado Y lo que hizo Fue arrancarme Pero a mala hostia Arrancarme El apósito Del ombligo Yo pegué Un grito Le miré Con cara De odio Y vi Por el rabillo Del ojo Que la La enfermera Que estaba Al lado Le miró Como diciendo ¿Qué haces? ¿Qué haces? Entonces Enseguida Ella empezó A quitarme El apósito Así con los deditos Muy lentamente Le cogí la mano Y le dije Muchas gracias Por tener la delicadeza De quitármelo así Y entonces El ginecólogo Empezó a quitármelo Todo igual Pero yo estaba así Con la mano Del ginecólogo Como diciendo Como me hagas daño Te pego una hostia Después de todo Ya estoy operada Y bueno Consecuencias de eso No voy a poder tener hijos Ya no quería tener hijos Yo tengo Las Las ideas Muy claras La vida No sabes Lo que te va a dar No sé si Llegaría a tener Una pareja estable No sé si La pareja estable Que tenga Ya tendrá hijos No lo sé Es que No puedes estar diciendo Y sí Dentro de Es que no puedes vivir así La vida No la puedes vivir así Porque entonces El presente No lo vives No lo vives Y yo es lo que Intento vivir Intento vivir el presente Intento Mejorar mi vida Mi calidad de vida Y Nadie 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 Os puede decir Lo que tenéis que hacer Lo que no tenéis que hacer Se os pueden dar consejos Pero La decisión Lo tenéis Vosotras Y vosotros También Por cualquier Otro tema médico Un médico No puede obligarte A no ser Que tu vida peligre Desde luego Un médico No puede obligarte A Hacerte algo En tu cuerpo Que no quieres Este es Mi Mi vídeo Posoperatorio Os iré informando De algunas cosillas Que me vayan diciendo De Cuando tenga la revisión Cuando No sé Cuando me cambien de ginecólogo Porque ya os digo Si tengo ese ginecólogo Si no me lo cambian Yo no voy a ir a las revisiones No lo sé O sea Ya iré al CAP Que el otro día Fui perfectamente Al CAP Con mis dos patitas Y realmente Pues me miraron Y me dijeron Ah pues mira Los puntos de dentro Los tienes muy bien Y yo Ah genial Yo ya me moveré Para hacer las cosas Que tenga que hacer Y para que me miren Los médicos Y todo No tengo por qué Ir a este tío Para que me Insulte más Porque es como que Me siento Como que Me tratan Como una niña pequeña Como que No sé lo que estoy diciendo Como que Lo que digo es absurdo Pero niña ¿Cómo vas a hacer esto? Pero ¿Tú sabes lo que estás pensando? Sí perdona Tengo 36 años Los médicos Yo creo que Se creen Dioses No he querido arriesgarme Es mi salud Y es mi cuerpo Y es mi vida En la vida Hay que tomar decisiones Nadie sabe Por lo que estáis pasando Nadie os puede juzgar Nadie Nadie os puede juzgar Por una decisión Que hayáis tomado Bien meditada Con sus pros Y con sus contras Nadie puede juzgaros Porque También es muy difícil Tener que Decidir algo así Luego al día siguiente De la operación Estuve hablando Con mi padre Había ido Este cirujano A hablar con ellos Después de la intervención Que todo había salido bien Que si por él hubiera sido No me hubiera sacado La matriz Pero Les dijo Su hija Se ha encarado Conmigo En el quirófano Y por eso Se la he sacado O sea Que Por favor Todo lo que penséis Hacer Hacedlo Hacedlo Porque Ya os digo No sé si fue Por inercia O Por qué fue Pero Yo En ese momento Quise hablar Con el ginecólogo Con el cirujano Y quise Dejarle las cosas Bien claras Y que Que como no me hiciera Lo que Lo que Me tenía que hacer Llegaríamos A los tribunales Ahora Que yo ganara Dinero Una indemnización O lo que sea Vale Pero a mi Nadie me iba a devolver Los ovarios ¿Entendéis? O sea Nadie me iba A librar De la menopausia Precoz Y de los problemas De salud Que hubiera podido tener Sin mis ovarios Bueno chicos Pues aquí está La explicación Que quería daros Siento el tostón Creo que es Muy necesario Decir estas cosas Porque No me ha gustado Como me han tratado Estos últimos cuatro años Con el tema Porque parece que No es algo grave Y Si es algo grave Te cambia la vida Realmente Y Y es Además es un tema Hormonal Que te cambia el humor Te cambia No sé Te cambia muchas cosas Tienes que aprender A luchar Tanto Tantísimo A pelear tantísimo Con personas Que están Muy por encima De ti En cuestión De que ellos Son los cirujanos Ellos te van a abrir Ellos van a hacer Lo que les dé la gana Contigo Y parece que tú No tengas ni voz Ni voto En tu cuerpo Y en las cosas Que te quieren hacer O las cosas Que tú quieres Que te hagan No lo sé Es que me parece Indignante Espero haberme explicado Bien Ahora mismo Pues bueno Estoy en proceso De recuperación Voy bastante bien Lo que pasa es que Estoy pues con mis gases Que no puedo expulsarlos Y estoy pues primero Estuve con AeroRed Y luego cuando vi que No me hacía casi nada Ahora mismo estoy con IberoGas Y parece que me hace Un poco más De disolver los gases De mi barriga Y tal Pero Todavía estoy ahí Muchísimas Muchísimas gracias Gracias por verme Muchísimas gracias Por seguir Diario de una operación Que casi ya Acaba aquí Y alguna actualización Daré Pero como Diario de una operación Va a acabar Aquí En este vídeo Y Os agradezco Muchísimo Todas las palabras De cariño Todas las palabras De ánimo Que me habéis estado Dando Durante todo El diario de una operación Lo he dicho Que no dejéis Que nadie os diga Lo que tenéis que hacer Por favor Protestar Todo lo que tengáis Que protestar Y Defender vuestro cuerpo Y defender vuestras ideas Es lo único Que os va a salvar Vosotros Vuestras ideas Y vuestra pelea Es lo único Que os va a salvar Os dejo mis redes sociales En la cajita de información Para quien quiera seguirme Y estar más atento Pues a todo lo que vaya pasando Cuidar mucho A vuestros animales Y nos vemos En el próximo vídeo Bye Ya está